Hoy estamos acá, luego de haber estado haciendo un relevamiento, un trabajo de inspección en la zona de Balvanera, básicamente orientado al sector de gastronómicos y de comercio. Es una tarea, es un relanzamiento de toda la actividad inspectiva en la ciudad de Buenos Aires. Como ustedes saben, hemos en estos años llegado a una tarea de fiscalización que ronda los 3 millones de trabajadores inspeccionados y esto nos permite ingresar en una nueva etapa, una etapa caracterizada por un trabajo más focalizado, más dirigido a algunos nichos donde el trabajo no registrado, lo que nosotros consideramos trabajo ilegal, digamos, se concentra particularmente. Es el caso de gastronomía, es el caso de comercio en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hemos tenido que dar un paso adelante porque la tarea de inspección no cuenta con el apoyo ni con el espíritu de colaboración que realmente podríamos tener y lo vamos a seguir haciendo de todas formas porque creemos que el combate al trabajo no registrado, que tuvo una etapa de concientización, otra etapa de fortalecimiento de la inspección, requiere ahora de esta tarea que implica una inteligencia de control, un aporte de innovación tecnológica más fuerte para llegar a estos sectores que en algunos casos, valga señalarlo, parecerían resistirse a ingresar en términos de una mayor legalidad. Creo que esto va a ser acompañado, por supuesto, con la tarea que hemos iniciado de nuevas regulaciones de determinados colectivos. El primero, como ustedes saben, fue el trabajo rural y en la misma dirección la Presidenta de la Nación ha enviado un proyecto de ley de trabajadoras a domicilio, se refiere a estos talleres clandestinos, todo el combate a estos sectores de talleres textiles, más de 200 hemos inspeccionado el año pasado, pero donde hay que redoblar el esfuerzo, contar con una nueva legislación, como también la nueva legislación que se ha mandado al Parlamento en materia de trabajadoras en casas particulares. Así que bueno, esta es la tarea y el compromiso que tenemos por delante.